Música 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 M nad screaming ¡Panera, panera! ¡Pinca y aquí todo por la cantidad! ¡Me sirven para el chiqui y también para el curricán! ¡Me sirven para el timi y también para el chambé! ¡Me sirven para el timi y también para el chambé! ¡Me sirven para el timi y también para el chambé! ¡Y un tío de chiqui que me pasa así! ¡Uno! ¡Qué me cerró! ¡Dos! ¡Algo picó! ¡Tres! ¡Se me escapó! ¡Cuatro! ¡Me cago en todo! ¡Pinca y aquí todo por la bollo! ¡Llevo en los tiempos! ¡No! 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 ¡ ¡Palea! 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 ¡Woo! Hay que guardarlo, eh! ¡Guardarlo para la semana que viene! La semana que viene es igual Yo muevo Otro boca Ahí, descorcha, descorcha Yo me quiso la pierna y medio Yo estaba de carrera Venga, vale Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela ¿Te gusta la cámara? ¡Vamos! 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 ¡Venga, Miguel! ¡Que va a reventar! ¡Esto no importa! Yo no pegándola a Santiago ¿Vamos o no? ¡Nel netto no importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué, lo vado! ¡Vamos, la Formula 1! ¡Quieres! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Ho sbagliato tutto.